Bienvenidos a Descubriendo el entejeo artificial. Hoy vamos a ver la cuarta parte de los modelos ocultos de Markov. En los vídeos anteriores hemos estado viendo cómo se trabajan con modelos temporales cuando trabajamos con redes vallesianas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? Bueno, pues después de ver cómo se construyen estos modelos temporales, estas redes vallesianas, qué cálculos hay que realizar, qué tipos de inferencias se hacen, cómo puedo reducir esos cálculos, etc. Bueno, pues vamos a empezar por lo que sería la revallesianas más sencilla, el tipo de inferencia más sencilla, que sería la de filtrado. ¿De acuerdo? Filtrado o monitorización, decíamos. El filtrado, recordar que lo que intentaba era obtener las probabilidades del estado actual, dadas las evidencias que se han dado desde el principio hasta el momento actual. ¿De acuerdo? O sea que básicamente lo que intentaba era predecir, o mejor dicho, establecer cuál es el estado actual del mundo. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pues hemos hecho, nos vamos a basar en un ejemplo bastante sencillo, ¿de acuerdo? Que sería en un momento dado, pues el tiempo que hace. Y veréis que esta red vallesiana, bueno, pues tiene variables de estado, pero no tiene evidencias. ¿Por qué lo he hecho así? Porque creo que para entender bien el filtrado, antes de entrar de lleno en una red vallesiana más compleja, como son las de los modelos ocultos de Markov, en el cual tenemos una variable oculta y unas variables de evidencia, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por un modelo más sencillo que se llama modelos de Markov, que básicamente es una cadena de Markov, ¿vale? Y no tiene variables ocultas, porque en este caso las variables de estado sí que es visible, el tiempo que hace. ¿De acuerdo? También recordar que en el primer vídeo dije, el tiempo hay que dividirlo, bueno, pues en una serie de, bueno, pues de periodos, o sea, había que establecer un periodo, ¿no? Había que discretizar, ¿de acuerdo? No me sale la palabra. Entonces, en este caso, esa discretización del paso continuo del tiempo, pues lo hemos hecho, bueno, pues en días, ¿de acuerdo? El primer día hace un tiempo, el segundo día hace otro, etc. Y en principio, para simplificar también más las cosas, pues vamos a suponer que solamente tenemos dos valores, ¿vale? O puede hacer sol o puede llover, ¿de acuerdo? Entonces, el lunes ha hecho sol, el martes ha llovido, el miércoles ha llovido otra vez, el jueves ha hecho sol, el viernes ha hecho sol, etc. ¿Vale? Estas realmente son las evidencias. Lo que pasa que en este caso, pues esas evidencias coinciden con la variable de estado que queremos calcular. Entonces, todo se, bueno, pues se simplifica bastante. ¿Qué ocurre? El primer día, ¿vale? Sí que tenemos el lunes, es decir, imaginaos que estamos en el lunes y tenemos, bueno, pues cuáles son las prioridades del sol y lluvia. En este caso, como estamos en el lunes y hemos visto que el lunes hacía sol, ¿vale? Imaginaos que ahora mismo estamos en el lunes, ¿vale? Pues entonces, las prioridades, a priori, por así decirlo, de que haga sol el lunes es del 100% y de que haya lluvia es del 0%, ¿de acuerdo? No sabemos todavía cuáles son las prioridades, a priori, de que un día haga sol o llueva, ¿vale? Sin tener ninguna otra evidencia, ¿vale? Pero sí que sabemos que hoy, de hecho, el lunes hoy, bueno, pues ha hecho sol, entonces eso lo establecemos como probabilidades iniciales, ¿de acuerdo? No vamos a decir a priori, sino iniciales, ¿de acuerdo? De nuestra cadera. Entonces, en este caso, en nuestro modelo de Markov, este de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues este lo tenemos ya establecido, que es x1. Luego, a partir de ahí, vamos a hacer una serie de predicciones, ¿de acuerdo? Daros cuenta que aquí nada más que tenemos un modelo de transición, no tenemos modelo sensorial, ¿de acuerdo? Solamente un modelo de transición, porque lo único que nos interesa es saber calcular cuáles son las probabilidades que en x2 haga sol o haga lluvia de acorde a lo que ha hecho el día anterior, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Recordad, además, que como es un modelo de Markov, ¿vale? Para calcular lo que va a hacer un día, nada más que tenemos que tener en cuenta el día anterior, ¿de acuerdo? Eso ya lo expliqué también en los vídeos anteriores. Entonces, por eso nada más que hay unas flechas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Esta es la tabla de probabilidades del modelo de transición, ¿no? Que es lo que hacía el día anterior, que es lo que hace al día siguiente y las probabilidades de que cambie, ¿de acuerdo? Entonces, sí que remarcaros que tenéis que tener cuidado cuando calculáis estas probabilidades, cuando hacéis estas tablas. Yo, en principio, siempre os he dicho, estas tablas os las van a dar. Porque si no las diesen y hubiese que calcularlas, pues entonces entrábamos en la fase de lo que se llama aprendizaje. Es decir, cuando no tenemos el modelo de transición, cuando no tenemos el modelo de sensorial, cuando no tenemos modelos a priori, tenemos que entrar en aprendizaje, sobre todo cuando no tenemos este tipo de modelos, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos que ya las tenéis, esos son estos valores. Entonces, hay que tener cuidado, hay que revisar los datos, porque estas dos tienen que sumar uno y estas dos tienen que sumar uno. Os recuerdo, si no os acordáis bien, recordad que hice una serie de vídeos explicando la probabilidad, ¿de acuerdo? Os remito a ellos, los vídeos que hice al principio. Y en esos vídeos, bueno, poníamos una serie de propiedades. Y decíamos, cuando tenemos probabilidades descondicionadas, ¿vale? Y fijamos el valor, un valor, el de la condición, es decir, el de la derecha, que sería lo que ya ha ocurrido. Entonces, la suma de los valores, de las probabilidades de los valores del de la izquierda, ¿vale? En este caso, el x de t, tienen que sumar uno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si x de menos uno es sol, ¿de acuerdo? x de menos uno es sol, está fijado, pues los diferentes valores que tiene x de t, pues es que siga haciendo sol o que llueva, ¿vale? Entonces, esas probabilidades tienen que sumar uno, ¿vale? Entonces, estas dos tienen que sumar uno y estas dos tienen que sumar uno, ¿de acuerdo? Entonces, eso es cuando teníamos probabilidades condicionales. Cuando teníamos probabilidades conjuntas, todos los valores tienen que sumar uno. Pero en este caso, no. En este caso, son las condicionales. Y al ser condicionales, tienen que sumar uno, todos aquellos valores, ¿vale? Que aquí tengamos fijados y todos los valores diferentes de estos tienen que sumar uno. Si tuviéramos en vez de dos, tuviéramos tres. Bueno, pues si tenemos tres veces aquí sol, tendríamos sol, lluvia y nieve, imaginaros. Pues esos tres tienen que sumar uno, ¿de acuerdo? Eso hay que tener cuidado porque suele ser el típico error que se comete. Y, bueno, yo lo he cometido bastantes veces cuando hago mis cálculos. Y lo he visto que mucha gente, incluso en exámenes y todos los profesores, suele ser un error típico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, este es el planteamiento inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a hacer son los diferentes cálculos de, básicamente, el modelo de transición. En el próximo vídeo ya entraremos en lo que serían los modelos ocultos de Markov. Meteríamos las evidencias. Ya no sabríamos el tiempo que hace, ¿de acuerdo? Ese día, sino que lo veríamos de forma indirecta. Ya veremos cómo. Y a partir de ellas tenemos que calcular los estados. Entonces, es más complicado. Hoy vamos a ver este, que es más sencillo. Y así, de esa forma, vemos cómo funciona el modelo de transición. ¿De acuerdo? Antes de continuar, me gustaría mostraros una forma alternativa, que es usar muchísimo, de representación de las tablas de probabilidad condicional. ¿De acuerdo? Esto no son redes bayesianas. No son alternativas a las redes bayesianas. ¿Vale? No son redes bayesianas. Lo que son, son formas diferentes, alternativas, de mostrar las tablas esas de probabilidad condicional. ¿Vale? En este caso, el modelo de transición, la que acabamos de ver en la pantalla anterior. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos formas alternativas de representarla. La primera son lo que se llaman máquinas de estados. Y la segunda, lo que se llaman grafos Biterbi. ¿Vale? Los grafos Biterbi, de hecho, van a tener mucha importancia, porque luego, cuando veamos la explicación más probable, que es un tipo de inferencia que se hace en redes bayesianas de tipo modelos ocultos de Markov, pues, es una representación que ayuda mucho a simplificar los cálculos y ver, ¿vale? ¿De acuerdo? Ver cómo se van haciendo cada uno de los cálculos, de las probabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos la máquina de estados. La máquina de estados es realmente, como digo, una forma alternativa de una tabla de probabilidad condicional. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, pues, lo que se hace es que, centrándolos en una única variable, ¿de acuerdo? En este caso, es una variable que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? Por eso se puede utilizar con los modelos de transición, porque es la misma variable, lo que pasa es que se va influyendo a lo largo del tiempo sobre sí misma. Y tenemos los diferentes valores que pueden tener, ¿vale? Lluvia y sol, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento anterior tiene un valor, en el momento siguiente tiene otro valor, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si aquí tenemos un estado, en este caso sol, y queremos ver cuál es la probabilidad de que siga estando en sol, pues, seguimos la flecha esta, ¿de acuerdo? Y vemos que, si el día anterior había sol, el día siguiente tiene una probabilidad de 0,9 de que siga habiendo sol, ¿de acuerdo? Y una probabilidad de 0,1 de que haya lluvia. Aquí se ve incluso más fácil que la suma de los dos valores, de las dos flechas que salen de sol, tienen que sumar 1, ¿de acuerdo? Por otro lado, si el día está lluvioso, la probabilidad de que siga lluvioso al día siguiente es de 0,7. Y de que cambie a sol, pues, 0,3. De nuevo, 3 y 7 son 1, ¿de acuerdo? 0,3 y 0,7 suma 1, ¿de acuerdo? Entonces, yo suelo utilizarlo bastante porque me gusta este tipo de representación, porque es muy visual y, a la verdad, yo lo veo mejor que con las tablas de probabilidad condicional, ¿de acuerdo? Pero, bueno, cada uno que utilice lo que quiera. Lo que pasa es que esto, claro, ocupa más. Yo en papel muchas veces, pues, lo hago y lo veo mejor. Aquí en pantalla, pues, utilizaremos las tablas lo más seguros porque ocupan menos y así de esa forma podemos ver bien los cálculos, ¿de acuerdo? Pero, que lo sepáis porque si a vosotros os es útil, lo podéis usar. Los grafos de Viterbi, como digo, también son muy útiles cuando queremos modelizar lo que es el paso del tiempo. Y, en este caso, cuando veamos la explicación más probable en la que tengamos que tener en cuenta todos y cada uno de los eventos que han ocurrido y de los, perdón, de las evidencias que han ocurrido y de las, de los cambios de estado que han ocurrido a lo largo del tiempo, bueno, pues, son muy útiles porque es una forma muy compacta de hacerlo. ¿En qué consiste? Consiste en que vamos a definir columnas, por así decirlo, y en cada columna, ¿vale? Esta es una de ellas, esta es otra, esta se correspondería con un momento T y este con el momento T siguiente, ¿de acuerdo? Este podría ser el momento 1, este es el momento 2, incluso podríamos ampliarlo, momento 3, momento 4, etc. En cada uno de esos momentos vamos a crear flechas entre ellas, ¿de acuerdo? Aquí hay que poner uno por cada valor que pueda haber, ¿vale? Por cada valor que pueda tener esa variable. Sol y lluvia en este caso, si hubiese más, pues tendría más. Y de ellas tienen que salir flechas a las diferentes, eh, las diferentes valores que tenga en el momento siguiente. En este caso de Sol a Sol y de Sol a lluvia, es lo mismo aquí, de Sol a Sol y de Sol a lluvia. Y con los mismos valores 0,9 y 0,1 que suman 1, o sea, la suma de las flechas que salen de un estado tienen que sumar 1. Y aquí lo mismo, lluvia a Sol y lluvia a lluvia, ¿de acuerdo? 0,3 y 0,7 suman 1, ¿de acuerdo? Como digo, podemos poner más y de esa forma, pues vamos calculando probabilidades y nos es muy útil porque de esa forma vamos viendo a lo largo del tiempo, pues las diferentes, eh, bueno, pues los diferentes días, en este caso, los diferentes valores y cómo van las probabilidades. Cuando queremos calcular cuál es la explicación más probable, ya veremos que siguiendo estas flechas podremos calcularlo, ¿de acuerdo? De todas formas, esto es como un poco adelanto. Lo que me interesa ahora es que os quedéis que existen representaciones alternativas de las tablas de probabilidad condicional. Vuelvo a repetir, no, esto no son rayos bayesianas, son alternativas a las tablas de probabilidad condicional, ¿vale? Y que suelen ser bastante útiles, ¿de acuerdo? Bien, como en este caso tenemos una tabla de probabilidad condicional bastante pequeñita, he preferido poner el grafo porque de esa forma nos vamos acostumbrándole, ¿de acuerdo? Bien, tenemos en principio una probabilidad en el día 1 de que x1, en este caso decíamos que la variable de estado se iba a llamar x y que el valor podía ser sol o lluvia. Entonces, que x1 sea igual a sol, pues su probabilidad en el primer día es del 100% o del 1 porque decíamos que era una evidencia, lo habíamos visto, ¿de acuerdo? Que el día, el primer día estaba soleado. Y la probabilidad de que de ese día primero haya lluvia, pues es de 0, ¿vale? Porque de todas formas, o sea, esto es de sumar 1 y porque ese día además tenemos la evidencia, la certeza, entonces también tenemos la certeza de que no llovió, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer el cálculo del paso de x1 a x2. Realmente lo que estamos haciendo, como digo, es aplicar el modelo de transición. Bien, acordaros que el modelo de transición, pues lo que había que calcular, básicamente, era, bueno, ¿qué probabilidades hay de que en x2 haga cierto valor cuando en x1, ¿vale? El día antes ha hecho ya un valor que conocemos, ¿de acuerdo? Y que al ser un modelo de Markov, nada más que tengo que tener en cuenta justo el estado anterior. Porque ese estado anterior, al conocer su valor, independiza todos los cálculos, independiza al x2 de todo lo que hubiera ocurrido anteriormente, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a calcular la probabilidad de que en x2 haya sol, ¿de acuerdo? Calculando eso, pues ya sabemos la probabilidad de que en x2 haya lluvia, porque ya sabemos que es 1 menos la probabilidad de que en x2 haya sol, ¿de acuerdo? Bien, recordad lo que vimos en, como digo, en los vídeos de probabilidad. El primer paso que vamos a realizar es incluir x1, porque tenemos que hacer cálculos teniendo en cuenta x1, ¿vale? Para calcular x2. Entonces, la forma de introducir x1 es de una, bueno, pues es introducirlo como una probabilidad conjunta. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es cuál es la probabilidad de que en x2 haya sol, ¿vale? Cuando ya sabemos lo que ha hecho en x1. Entonces, ponemos coma y x1. Eso lo que va a hacer, básicamente, es introducir, ¿vale? Crear una tabla de probabilidad conjunta, porque lo que queremos saber es cuáles son las probabilidades de que en x2 sea sol, cuando en x1 ha hecho o sol o lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos eso, hay que recordar que realmente esta probabilidad, para introducir este x1 aquí, teníamos que introducir un sumatorio delante. Porque es lo que os estoy diciendo. Tenemos que hacer un sumatorio sobre x1, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que calcular la probabilidad de que en x2 haya sol cuando en x1 haya sol también, más la probabilidad de que en x2 haya sol cuando en x1 haya lluvia. Es decir, tenemos que tener en cuenta los dos valores. Entonces, la forma de hacerlo es así. Esto, como digo, lo expliqué en los vídeos de probabilidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo vuelvo a repetir por si acaso lo habéis olvidado, ¿de acuerdo? Entonces, x1 puede tener dos valores, podría tener más valores, ¿de acuerdo? Por cada uno de esos valores, pues tenemos que ir haciendo el sumatorio, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que vamos a ir haciendo es ir a la tabla de probabilidad condicional, aquí, ¿vale? Y sumar valores, ¿vale? Aquí lo he puesto desglosado, para que lo veáis. Lo que he dicho, el valor en el que en x2 haya sol cuando en x1 también había sol, y el valor de x2 cuando hay sol cuando en x1 había lluvia, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que aquí hemos pasado de una probabilidad conjunta a una probabilidad condicional, ¿de acuerdo? Y aquí lo que estamos aplicando, bueno, pues es otra de las propiedades que vimos en aquellos vídeos de probabilidad. Lo que hicimos es que para poder pasar de una probabilidad conjunta a una probabilidad condicional, había que multiplicar cada uno de esos valores condicionales por la probabilidad de que el segundo valor, en este caso el valor que ya ha ocurrido, ¿vale? Pues tenemos que multiplicarlo por ello. O sea, que básicamente es como si fuese una suma ponderada, ¿de acuerdo? Nosotros en un momento dado podemos calcular la probabilidad de que en x2 haya sol cuando en x1 ha habido sol, pero teniendo en cuenta que tenemos que eso multiplicarlo por la probabilidad de que en x1 haya sol, es decir, esta de aquí, ¿vale? que viene de arriba, ¿de acuerdo? Luego sumamos el otro caso, en x2 haya sol cuando en x1 haya sol cuando en x1 haya sol, ¿de acuerdo? Esa probabilidad la tenemos que multiplicar cuando en x1 es igual a lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, el paso de aquí a aquí es aplicar las reglas que vimos, como digo, en la probabilidad, esto es una probabilidad conjunta, esto es una probabilidad condicional, ¿de acuerdo? De hecho, viene de la definición de probabilidad condicional, porque recordad que la probabilidad condicional, ¿vale? es igual a la conjunta dividido por esta, ¿de acuerdo? Por esto de aquí. Entonces, lo pasamos al otro lado y así lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien. Lo hemos hecho para sol, lo hemos hecho para lluvia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicar lo que vemos aquí. Como yo he dicho antes, es bastante sencillo, ¿de acuerdo? El de la de que x2 haya sol y en x1 haya sol, ¿vale? Pues estamos en sol y pasamos de sol a sol, pues 0,9, 0,9, ¿de acuerdo? Probabilidad de que en x1 haya sol, pues lo vemos de aquí, 1,0, porque sabemos que el lunes hizo sol, entonces en un momento dado multiplicamos por 1, ¿de acuerdo? Probabilidad de que haya sol en el segundo día cuando el primer día hubo lluvia, pues la probabilidad de que haya sol cuando el primer día hubo lluvia, pues es 0,3, ¿de acuerdo? 0,3. Probabilidad de que en el primer día hiciera lluvia, 0, porque en este caso sabemos que el lunes fue 0. Total, 0,9. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Hemos pasado de tener una probabilidad en x1 de 1,0, ¿de acuerdo? A tener una probabilidad de 0,9, 0,1, ¿de acuerdo? Ahora ya existe más incertidumbre, como veis. Aquí había certeza, aquí hay una pequeña incertidumbre. ¿De dónde viene esa incertidumbre? Viene del hecho de que nosotros lo que estamos haciendo es una predicción en base a las probabilidades, a las tablas de probabilidad que veníamos de antes. Esas tablas de probabilidad puede ser que hayan venido de los datos de recoger durante un año o durante una serie de años una serie de datos, ¿vale? Sol, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia. Y luego, pues una vez, a partir de esos datos, se ha hecho, pues básicamente una... Se han aplicado, se han sumado los días que hay sol, los días que hay lluvia y los diferentes cambios entre que ha habido con ellos y se ha creado esa tabla, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya todavía no sabemos lo que va a hacer al día siguiente, pero sabemos que por el modelo de transición que tenemos y por el dato que tenemos en el primer día, pues las probabilidades de que siga haciendo sol son del 0,9 y de que haya lluvia del 0,1. En este caso, están coincidiendo justo con lo que nos dice el modelo de transición, pero básicamente porque en el primer día había certeza, pero ya en el segundo día, perdón, en el tercer día, o sea, en el miércoles, ¿vale? Pues esto señala las probabilidades de lo que va a hacer el martes. Pero lo que va a hacer el miércoles, pues ya también cambiará, porque en ese caso, pues si no me equivoco, tendríamos que calcular la probabilidad de que en X, o sea, decir que sería probabilidad de X3 igual a sol cuando en X2 ha hecho sol y probabilidad de X2 cuando ha hecho, perdón, en X3 haya lluvia, cuando en X2 ha hecho sol, etcétera, etcétera. Es decir, lo que tenemos que ir es calculando el resto de probabilidades e ir prediciendo lo que puede hacer en los diferentes días según estas tablas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo son esas probabilidades. Bien, de momento nos vamos a centrar en la primera columna, ¿de acuerdo? Luego explicaré la segunda columna y luego explicaré lo que significa esto, ¿de acuerdo? En el primer día hemos dicho, en el lunes, ¿vale? Podría haber puesto lunes, martes, miércoles, pero bueno, he puesto 1, 2 y 3 y 4, ¿de acuerdo? En el lunes decíamos que había sol y que no había lluvia, ¿de acuerdo? Hemos hecho los cálculos y hemos visto que las probabilidades de que en el segundo día, en el martes, haga sol es del 0,9 y de que haya lluvia es del 0,1. En base a eso, ¿vale? Partiendo de esa, podemos hacer los cálculos del día 3. ¿Cómo se hacen? Pues como he dicho, en el día, cogemos este como si fuese el día 1, ¿vale? Este como si fuese el día 2 y hacemos los cálculos que hemos hecho antes, pero utilizando 0,9 y 0,1 en vez de utilizar 1 y 0, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto antes. Si no me equivoco, bueno, pues se hacen los cálculos y saldrían estos valores, ¿de acuerdo? 0,84 y 0,16. ¿Qué va ocurriendo? Bueno, pues lo que va ocurriendo es que según va a avanzar el tiempo, como todavía no tenemos evidencias, ¿de acuerdo? Pues estos son predicciones, pero sin... O sea, todavía estamos en el lunes, ¿vale? Entonces vamos prediciendo lo que va a hacer los diferentes días, lo que va a hacer ir haciendo, bueno, pues a lo largo de la semana, pero todavía estando en el lunes y sin tener evidencias de lo que ha hecho ese día. Una vez que pasemos al martes, pues ya sabemos lo que ha hecho el martes y podríamos hacer de nuevo todos los cálculos, pues en base a lo que ha hecho, en este caso, el lunes y el martes, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que como he dicho, para calcular lo que va a hacer el miércoles, por ejemplo, si ya tenemos los datos del martes, tenemos que basarnos en esos datos y olvidarnos de los datos que hubiese, por ejemplo, en el lunes o anteriormente, ¿vale? Con lo que en definitiva nosotros vamos a tener la evidencia de si ha hecho sol o ha hecho lluvia y de esa forma, pues se va a hacer de nuevo todos los cálculos, ¿de acuerdo? Bien, como digo, en el tercer día, en el miércoles, serían esas las probabilidades. En el jueves, pues ya serían estas, ¿vale? 0.804 para sol y 0.196 para lluvia, ¿de acuerdo? Y así continuaríamos haciendo los cálculos, ¿de acuerdo? Si fuese al contrario, ¿vale? Si le fuese, por ejemplo, en el caso del martes que hemos visto que ha llovido, o si estamos en el martes y vemos que ha llovido, ¿vale? Pues hay 0% de sol y 1, o sea, 100%, perdón, 1 de probabilidad de que haya llovido, ¿de acuerdo? Hacemos los cálculos y en este caso lo que nos sale es que para la previsión del miércoles, ¿vale? O sea, estamos aquí en el martes, en el miércoles, pues la probabilidad de que haya sol es del 30% y de que haya lluvia del 70%, ¿de acuerdo? Así seguimos haciendo cálculos, estos los cálculos que, por así decirlo, estaríamos haciéndolos desde el martes, desde el día que ha llovido, y este será el miércoles, el jueves, el viernes, y lo mismo, ¿vale? 48% y 52% para el jueves, 58,8% y 41,2% para el viernes, etc. ¿De acuerdo? O sea, lo que sí que nos tenemos que dar cuenta es que según vamos avanzando, parece como que los números tienden a una cifra, ¿de acuerdo? ¿Puede ser que eso sea así? Es decir, ¿puede ser verdad? Bueno, pues si partimos de esta, de los cálculos que hicimos sabiendo que el día había sido soleado y no había llovido, y seguimos haciendo cálculos, ¿vale? 4, 5, 6, 100, 1000, 10.000, 1 millón, pues veremos que en el infinito, es decir, que es una serie que converge hacia una serie de números, ¿de acuerdo? En este caso son números, como digo, en el infinito, es decir, en el límite, ¿vale? Pues es 0,75 para sol y 0,25 para lluvia, es decir, 75% de que haga sol, 25% de que haga lluvia, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si partimos de los valores contrarios? Si partimos de que el día estuvo lluvioso y no hubo sol, ¿de acuerdo? Pues seguimos haciendo los cálculos, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 1 millón, lo que sea, y resulta que llegamos sorprendentemente, entre comillas, o no sorprendentemente, a que en el infinito tendemos hacia las mismas cifras, 0,75 para sol y 0,25 para lluvia, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo es algo que vimos en los vídeos anteriores, que las redes bayesianas que tratan, bueno, modelos ocultos de Markov, que tratan modelos temporales, necesitan que detener una propiedad que se llamaba, que fuese un proceso estacionario. Es decir, en el infinito, según avanzábamos, cuando tendía el proceso hacia el infinito, se estabilizaba, se equilibraba, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y entonces teníamos una serie de valores. ¿Qué valores son estos? Pues estos valores son los valores que vamos a tener a priori, sabiendo, es decir, sin saber, mejor dicho, lo que ha hecho en un día, ¿vale? Pues estos son los valores de propiedad a priori. ¿Y de dónde bien surgen estos valores? Pues surgen del modelo de transición, básicamente. Es decir, el modelo de transición nos lleva a ver que tenemos una propiedad a priori. Si nosotros, por ejemplo, estamos en una casa, no sabemos qué día hace, pero hemos hecho todos estos cálculos, ¿vale? Ya hemos hecho evidencias y demás, pues a priori, a día de hoy, si no tenemos más evidencias, sabemos que hay un 75% de que haya sol y un 25% de que esté lloviendo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, esto, por así decirlo, es la forma de, a partir de los datos y a partir de un modelo de transición, calcular lo que serían las propiedades a priori, para, en este caso, el estado de que esté lloviendo o de que haga sol, ¿de acuerdo? Esto nos va a servir, nos va a ser muy útil cuando veamos el modelo oculto de Markov, es decir, no el modelo de Markov que es este, sino el modelo oculto de Markov, para, bueno, pues saber cuál es la propiedad a priori. Cuando en un momento no sabemos cuál es la propiedad a priori, pues podemos ir a la tabla de transición, hacemos estos cálculos y podemos obtener cuáles son esos valores a priori que tenemos que aplicar en el estado cero, por así decirlo, ¿de acuerdo? Que tampoco lo conocemos, porque, como digo, es un estado oculto, en los modelos ocultos de Markov. Bien, me diréis, pero esto son un montón de cálculos. Si tenemos que hacer todos estos cálculos y encima ver hacia dónde tiende y demás, pues es complicado. Sí, luego veremos una forma de calcularlos, ¿vale? De una forma analítica, matemática, más sencilla, entre comillas, más sencilla, ¿de acuerdo? O mejor que ya menos tiempo, y veréis que no es tan complicado de calcular, ¿de acuerdo? Otras veces, bueno, por las prioridades a priori las podemos saber, porque muchas veces hay procesos en los que, y veremos un ejemplo, en los que las prioridades a priori son equiprobables, es decir, si, por ejemplo, somos un robot y no sabemos dónde estamos, tenemos un mapa, pero no sabemos dónde estamos, por las prioridades de estar en cualquiera de las posiciones de ese mapa, pues son equiprobables, o sea, es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no tenemos que hacer cálculo, lo sabemos ya de antemano. Pero si lo que tenemos es un modelo de transición, y a partir de ese modelo de transición podemos calcular, por así decirlo, cuáles son las prioridades a priori, pues entonces es más interesante, porque vamos a partir de unas probabilidades mucho más exactas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que viene a decir la parte de abajo? Pues que da igual las probabilidades que tengamos al principio, da igual cuál es la probabilidad p, da igual cuál es la probabilidad 1 menos p, ¿de acuerdo? Porque al final, en el infinito, tendemos siempre a eso. Es decir, aquí hemos partido de 1 y 0, de aquí de 0 y 1, pero si hubiéramos partido de aquí de 0,80 y 0,20, por ejemplo, pues también hubiéramos llegado a lo mismo, ¿de acuerdo? Luego, esto vuelve a demostrar, como digo, que es un proceso estacionario. Algo que era importante en los procesos ocultos de Markov, en las cadenas de Markov, etc., de que, bueno, pues se cumpliera, ¿de acuerdo? Bien, esta es la forma alternativa de calcular esas probabilidades y, como digo, es una forma matemática, analítica. No es demasiado complicado. Básicamente es un sistema de ecuaciones lineales, con lo que tampoco tiene mucha complicación. Lo que pasa es que puede haber muchos, por así decirlo, muchas variables. Recordaros que existen ciertos programas, como MATLAB, OBTEN, o incluso, bueno, pues R, el lenguaje de programación R y demás, que permite hacer este tipo de cálculos. Incluso hay librerías en otros lenguajes, en C++, en Python, en Java y demás, que permite hacer, bueno, pues resolver sistemas de ecuaciones lineales, con lo que tampoco es demasiado complejo, ¿vale? Yo lo voy a explicar para que lo tengamos en cuenta. Hay que tener en cuenta, ¿vale?, esta fórmula de aquí. ¿Qué es esta fórmula de aquí? Básicamente lo que nos dice es que la probabilidad en el infinito, recordad que estábamos hablando antes que el modelo se estabilizaba en el infinito, o sea, cuando tendría el infinito, ¿vale? Entonces, la probabilidad en el infinito, ¿de acuerdo? De una variable A, ¿vale? Ahí estamos hablando de una variable A, ¿vale? Es igual al sumatorio en A, ¿vale? De la probabilidad de esa variable A mayúscula, ¿vale? Dada una A minúscula, ¿quién va a ser A minúscula? Va a ser el valor que conocemos del estado anterior, ¿de acuerdo? Esta sería del estado T, ¿de acuerdo? Y esta sería del estado T más 1. Lo que pasa es que aquí ya estamos en el infinito, ¿vale? Y lo que estamos diciendo es que en ese caso, la probabilidad es la misma. Es decir, cuando ya una vez que se ha estabilizado, da igual que estemos en infinito o en infinito más 1, ¿de acuerdo? Que las probabilidades van a ser las mismas. 0,75 y 0,25 que hemos visto antes. Entonces, matemáticamente, vuelvo a repetir, la probabilidad de que en el infinito se dé A es igual a la sumatoria en A de la probabilidad de esa A, que tendrá diferentes valores, por el valor que teníamos en el momento anterior, o sea, dado el valor que teníamos en el momento anterior, por la probabilidad en el infinito de ese valor, ¿vale? De ese valor concreto que teníamos en el momento anterior, ¿de acuerdo? Entonces, eso se modela de esta forma y para los que habéis visto matemáticas y conocéis matemáticas, os lo comento, no hace falta que... O sea, a los que no lo hayáis visto no pasa nada, simplemente os lo comento, pero esto tiene mucho que ver con una herramienta que se utiliza en matemáticas, ¿vale? Que se llama autovadores y autovectores, ¿de acuerdo? De hecho, aquí en este caso, el vector sería la probabilidad del infinito de A, ¿de acuerdo? Esta y esta, ¿vale? Y los autovadores serían estos de aquí. O sea, esa matriz que en un momento dado se puede simbolizar, ¿vale? Con el modelo de transición, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso para los que habéis visto matemáticas y sabéis de estas cosas, bueno, pues para que os suene y es una forma también de compararlo. Pero básicamente es lo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Lo que pasa en vez de tener t y t más 1, o t menos 1 y t, ¿vale? Da igual, pues tenemos que trabajar con valores infinitos. Ahora, la verdad, esto lo tenéis que ver como esto, ¿vale? Esto y demás, tenéis que verlo como variables, que son las que tenemos que calcular, y estos de aquí son los valores que sí que tenemos porque los tenemos de la tabla de transición, del modelo de transición, mejor dicho, ¿vale? De la tabla de probabilidades condicionales. Entonces, pues básicamente, aquí en este primer paso lo que estamos haciendo es desarrollándose sumatoria con los valores que teníamos antes y aquí estamos estudiando los valores que conocemos, ¿vale? Dándonos un sistema de ecuaciones lineales que tenemos que resolver. Bien, ¿qué pasa? La probabilidad en el infinito de que haga sol, ¿vale? He puesto S y L para que sea más sencillo, sol y lluvia, ¿de acuerdo? La probabilidad en el infinito de que haga sol es igual a la probabilidad de que haga sol cuando antes ha hecho sol por la probabilidad de que hiciese sol antes, ¿de acuerdo? Más la probabilidad de que haga sol cuando ha hecho lluvia el día anterior por la probabilidad de que antes hiciese lluvia. Entonces, como veis, es lo mismo que hemos visto anteriormente. Lo único que, bueno, pues lo he puesto, ¿vale? Con el tema, en vez de T y T más 1 lo he sustituido T y T más 1 por infinito y ya está, ¿de acuerdo? Porque, como digo, en el infinito se estabiliza y lo que tenemos que calcular son esos valores que son estables en el infinito, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo único que he hecho ha sido aquí introducirlo a la vez que sabemos. Lo que sí sabemos son estas probabilidades condicionales. ¿Por qué? Porque vienen del modelo de transición de la tabla de probabilidades condicionales. Y aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos aplicado esto que uno vale 0... O sea, SS, recordad que es 0,9 SL es 0,3 LS es 0,1 y LL es 0,7. ¿De acuerdo? Pues una vez que tenemos eso podemos obtener la probabilidad de uno y la probabilidad de otro. ¿De acuerdo? Y, ¿qué ocurre? Que aquí lo que no sabemos son precisamente esto la probabilidad de cn infinito de S y la probabilidad de cn infinito de L. Estas son las dos variables que en este caso tenemos que calcular. Tenemos dos variables ocultas, ¿vale? Podríamos llamar a esta X y a esta Y, ¿de acuerdo? Si así lo habéis visto otras veces en matemáticas. Da igual. Esta, esta y esta son una variable. Esta, esta y esta son otra variable. Entonces tenemos dos variables y dos ecuaciones con lo que, bueno, pues en principio podríamos calcularlo, ¿vale? No es demasiado complejo. Bien, una vez que resolvemos este sistema de ecuaciones nos sale esto. Que la probabilidad de cn infinito de S es tres veces la probabilidad de cn infinito de L, ¿vale? Y que la probabilidad de cn infinito de L es un tercio de la probabilidad de cn infinito de S. Como veis, salen, bueno, pues es redundante, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya recordáis que hay una relación entre ambas variables que ya las sabíamos de antes. Y es que la probabilidad de cn infinito de S es igual a uno menos la probabilidad de cn infinito de L. ¿De acuerdo? Entonces, como eso ya es una variable previa, o sea, perdón, es una condición previa que sabemos sobre las variables, bueno, pues podemos incluirlas. Y lo que se hace en estos casos, bueno, en este caso, pues nada más que tenemos dos variables y dos ecuaciones. Pero si tuviéramos diez variables y diez ecuaciones, pues lo que se puede hacer es la última ecuación se puede quitar porque es redundante, ¿de acuerdo? Y se sustituye por esta. ¿De acuerdo? Y de esa forma, bueno, pues se puede operar de manera más sencilla. ¿De acuerdo? Bien, vamos a operar. ¿De acuerdo? Sabemos esto de aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, es esto de aquí lo vamos a sustituir de aquí. ¿Vale? Entonces tenemos que uno menos probabilidad cn infinito de L, ¿vale? Porque recordad que esto que viene de aquí, esto de aquí, ¿vale? Lo he sustituido por esto, uno menos la probabilidad cn infinito de L es igual a tres veces la probabilidad cn infinito de L que viene de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una ecuación sencilla del primer grado. Lo único que tenemos que hacer es esto, pasarlo para acá, ¿vale? Y lo sumamos, ¿vale? Entonces, 3x, por así decirlo, más x, pues sería 4x. Entonces aquí lo tenemos. Uno es igual a cuatro por la probabilidad cn infinito de L. ¿De acuerdo? Ya lo único que tenemos que hacer es pasar el cuatro para el otro lado dividiendo y entonces la probabilidad cn infinito de L es igual a uno partido por cuatro que es cero veinticinco. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos diciendo es que la probabilidad cn infinito de lluvia es de cero veinticinco que es justo lo que nos salió en la pantalla anterior. ¿De acuerdo? Y la otra es muy sencilla porque es uno menos cero veinticinco pero aún así para que veáis que todo está bien bueno, por la probabilidad cn infinito de S ¿vale? que lo tenemos aquí es tres veces la probabilidad cn infinito de L. y bueno, por lo que hemos hecho es cero veinticinco es cero veinticinco o sea que no sale tal y como lo que vimos antes. Entonces como veis bueno, pues haciendo cálculos analíticos ¿vale? Bueno, pues se puede álgebra básicamente álgebra bueno, pues se puede calcular estas probabilidades sin tener que hacer todos los cálculos que vimos en la pantalla anterior. ¿De acuerdo? Pues con los modelos de Markov ya no tenemos nada más. Ya hemos visto cómo se calcula bueno, pues aplicando el modelo de transición cómo podemos ir haciendo predicciones ¿de acuerdo? Es importante que os quedéis con eso es decir, nosotros estamos en un día en este caso en el lunes y estamos haciendo predicciones de lo que va a hacer el martes el miércoles el jueves etc. según en este caso el dato que tenemos en el lunes y según cómo puede ir cambiando ¿de acuerdo? cómo tenemos esa tabla de modelo de transiciones y bueno, pues en base a eso podemos ir calculando y que además en base a esos datos podemos también calcular cuál es la probabilidad a priori que habría el lunes si no supiéramos ese lunes no estuviéramos en una habitación no hubiéramos visto lo que hace ese día pues podríamos calcular las probabilidades de que haga sol y de que haga lluvia a partir de ese modelo de transición ¿de acuerdo? entonces visto eso vamos a empezar ya a ver quiero empezar por un ejemplo ¿de acuerdo? quiero empezar por un ejemplo todavía sin números sin nada simplemente un ejemplo ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que vamos a ver un ejemplo de filtrado y luego ya en el próximo vídeo vamos a empezar a hacer ya los cálculos ¿de acuerdo? imaginaos en un momento dado que tenemos este por así decirlo este mapa tenemos un pasillo por así decirlo circular ¿vale? o rectangular mejor dicho en el cual bueno pues también hay un pasillo que bueno pues une los dos más o menos sobre la mitad no la mitad pero más o menos sobre la mitad ¿de acuerdo? es decir tenemos una serie de celdas lo que hemos hecho es que el espacio continuo lo hemos dividido imaginaos en losetas o lo que sea ¿vale? tenemos celdas y decimos bueno pues estas si no me equivoco son 8 y 8 y 16 y 6 son 22 22 posibles posiciones ¿de acuerdo? bien pues en un momento dado somos un robot ¿vale? y sabemos que estamos ahí en algún lado pero nos acaban de encender y no tenemos ni ideas lo único que sabemos es que este es el mapa que tenemos ¿de acuerdo? ¿cuál es la posición en la que estamos? no lo sabemos en un momento dado podemos realizar acciones podemos realizar dos tipos de acciones la primera acción que podemos realizar es la de desplazarnos ¿de acuerdo? hacia la izquierda hacia la derecha hacia arriba y hacia abajo pero teniendo en cuenta de que ese desplazamiento puede tener pues como digo incertidumbre a veces queremos desplazarnos hacia la derecha y en vez de desplazarnos hacia la derecha pues nos desplazamos hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo o nos quedamos en el sitio ¿de acuerdo? es muy típico lo de quedarse en el sitio debido a que patinas las ruedas falla algo de pronto quieres avanzar y a lo mejor resulta que hay un obstáculo y no te lo permite o sea es bastante más típico de lo que puede parecer entonces ese es el primer tipo de incertidumbre que tenemos ¿de acuerdo? el segundo tipo de acción que podemos realizar y que también tiene incertidumbre es que tenemos unos sensores que en un momento dado nos dicen si hay un muro al norte al sur al este o al oeste ¿de acuerdo? entonces en un momento dado podemos ver donde están los muros y podríamos saber en base a donde están los muros pues podremos ir reduciendo la incertidumbre y según nos vamos desplazando pues vamos reduciéndolo a más ¿pero qué ocurre? que esos sensores a veces también fallan ¿de acuerdo? a veces nos dicen que hay un muro al norte cuando no lo hay o nos dicen en un momento dado que no hay muro al sur cuando sí lo hay ¿de acuerdo? entonces en base a eso pues tenemos que desarrollar alguna forma de poder determinar dónde estamos ¿de acuerdo? como es un modelo en el cual pues hay mucha incertidumbre es un problema en el cual hay mucha incertidumbre por la posición por la no sabemos el estado inicial no sabemos en un momento dado si realizamos una acción de avanzar si eso se va a realizar bien no sabemos si los sensores nos están diciendo 100% la verdad ¿qué ocurre? pues que tenemos que utilizar un modelo oculto de Markov por ejemplo para resolverlo es un espacio discreto ¿de acuerdo? y el tiempo también lo vamos a discretizar bueno pues en un momento dado no hay muchos estados los estados en un momento dado en este caso sería la posición bueno pues podemos utilizar un modelo oculto de Markov hay que tener en cuenta también otra cosa importante ¿de acuerdo? y es que nosotros cuando decimos que hay cierta incertidumbre no quiere decir que las probabilidades por ejemplo de que nos diga que en el muro norte hay o no hay sean muy dispares me refiero a que por ejemplo el 90% de las veces ¿vale? que nos dice que el muro existe un muro existe ¿verdad? y solamente un 10% un 5% un 1% ¿de acuerdo? dependiendo de la calidad del sensor bueno pues puede fallar y cuando nosotros avanzamos ¿de acuerdo? pues el 80% el 90% de las veces avanza hacia el lado correcto ¿de acuerdo? solamente a lo mejor un 10%, 15% o 5% de las veces avanzamos hacia otro lado o o nos quedamos en el sitio por ejemplo ¿no? entonces hay que entender también que hombre que hay cierta incertidumbre pero que no es excesivo porque si es excesivo entonces va a ser muy difícil que al final determinemos donde está a lo mejor se puede conseguir pero a base de mucho tiempo ¿de acuerdo? bien imaginaros como digo que estamos en alguna de estas posiciones pero no lo sabemos ¿bien? bueno pues lo primero que podemos hacer es lanzar nuestros rayos por así decirlo rayos láser sonares o o lo que sea a lo mejor una cámara lo que sea y de alguna forma obtener evidencias ¿de acuerdo? y esas evidencias nos va a decir pues si hay muros en alguno de los lados y bueno pues en que lados hay muros en que lados no hay muros pero teniendo siempre en cuenta que podría haber cierto grado de error ¿de acuerdo? entonces imaginaros que en ese momento en el momento cero por así decirlo aquí estamos en el tiempo cero ¿de acuerdo? pues en el tiempo todavía cero sin habernos movido por así decirlo pues lanzamos como digo esos sensores ¿vale? y nos dice que en principio hay muros al norte y al sur ¿vale? como es bastante más probable que no esté diciendo la verdad o que se esté equivocando bueno pues en principio lo que hemos hecho ha sido incrementar las probabilidades de que bueno pues estemos en una casilla en las que hay muros al norte y al sur aquí todas las casillas tienen el mismo tipo de grises espero que se vea bien ¿de acuerdo? lo he hecho con grises para ver si de esa forma se ve bien esto significa que la probabilidad que estemos en cualquiera de las casillas son las mismas aquí ya hay casillas que son más blancas y casillas que son más oscuras eso significa que las probabilidades cuanto más blanco significa que es menos probable de que el robot esté ahí y cuanto más negro más probable es que esté ahí ¿de acuerdo? entonces aquí de hecho por ejemplo al decir que hay muro al norte y al sur pero que no hay pero que no hay muro al este y al oeste pues por ejemplo esta casilla de aquí pues ha descendido la cantidad de probabilidades de que el robot se encuentre ahí y de hecho está un poco más claro que aquí ¿de acuerdo? pero incluso en esta que es justo lo contrario a lo que hemos obtenido que hay muros al este y al oeste pero no hay muros al norte y al sur pues las probabilidades han descendido muchísimo porque también es verdad que es muy improbable que fallen los cuatro sensores al mismo tiempo entonces como no sé si se apreciará bien pero estas tres ¿vale? perdón estas dos estas dos pues son ya bastante blancas ¿vale? estas también y estas también por la misma razón ¿de acuerdo? pero al mismo tiempo como digo bueno pues todavía aunque por si acaso pues esta 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 todavía son un poquito gris de hecho incluso estas son un poquito más gris que esta ¿de acuerdo? pero bueno eso ya veremos cómo se hace los cálculos y demás pero básicamente todavía son un poquito gris un gris más claro que aquí porque las probabilidades de que estemos ahí han descendido debido a estas evidencias ¿vale? y estas de aquí pues han aumentado porque son precisamente las que tienen muros al norte y al sur y no tienen al este y al oeste entonces aquí tenían un gris más claro y aquí lo tienen más oscuro eso es lo que significa ¿de acuerdo? ahora el robot decide avanzar hacia la derecha en... tal y como nosotros lo vemos ¿de acuerdo? lo he puesto para... no desde el punto... desde su punto de vista porque lo que haría sería avanzar hacia adelante desde su punto de vista pero desde nuestro punto de vista ha avanzado hacia la derecha ¿de acuerdo? desde el punto de vista del mapa eso nos lleva al tiempo 1 ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? en principio todavía no tenemos evidencias ¿vale? simplemente hemos avanzado o creemos que hemos avanzado mejor dicho pero no tenemos evidencias pero según el modelo de transición si nosotros realmente hemos avanzado hacia la derecha hay ciertas casillas que habrán tomado valores más probables y casillas que serán menos probables ¿vale? y aquí lo vemos ¿de acuerdo? esperemos que se vea suficientemente bien por ejemplo esta casilla que en el... en el... la imagen anterior todavía era un poquito gris ahora prácticamente ya es blanca ¿por qué? porque si hubiéramos estado aquí y avanzamos hacia la derecha ¿de acuerdo? pues no podríamos porque había un muro entonces eso ha hecho que caiga ¿vale? con esta pasa lo mismo ¿de acuerdo? porque ya no es probable que estemos ahí con este y con esta pasan un poco igual porque en un momento dado si nosotros hubiéramos estado aquí y ahora avanzamos hacia la derecha es muy poco probable que estemos aquí ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta que esto lo que estamos haciendo aquí es aplicando el modelo de transición igual que en la anterior lo que hemos aplicado es el modelo de evidencias ¿de acuerdo? entonces en base a eso antes estas de aquí esta, esta y estas de aquí todas tenían más o menos la misma probabilidad porque lo único que estábamos viendo es que tuvieran muros al norte y al sur ahora al desplazarnos hacia la derecha por ejemplo estas tres de aquí y estas tres de aquí son mucho más probables que el robot se encuentre ahí o que nos encontremos ahí que por ejemplo en esta, en esta o en estas dos y en estas dos ¿de acuerdo? pues si hubiera estado aquí y nos hubiera desplazado hacia la derecha ahora estaríamos aquí y de esa forma ¿qué ocurre? pues que ya no es probable que nos encontremos en esta de aquí ¿de acuerdo? y entonces eso hace que baje la probabilidad de esta casilla en concreto ¿de acuerdo? si hubiéramos estado por ejemplo aquí y avanzamos ¿vale? pues lo que ocurre es que ahora lo que tendríamos que tomar es que cuando tomamos evidencias ves como si hay muros o no hay muros en la parte de aquí todavía no hemos tomado evidencias por eso en un momento dado hay la misma probabilidad de aquí que aquí por ejemplo o que aquí ¿de acuerdo? todo esto como digo viene de hacer una serie de cálculos ya lo veremos pero lo que me interesa es que mediante este ejemplo veáis como nos sirven los modelos de marco para ir reduciendo la incertidumbre y por ejemplo aplicarlo al mundo real verlo en un ejemplo del mundo real ¿de acuerdo? bien ya tenemos que si nos hemos desplazado a la derecha las probabilidades de que nos encontremos en estas tres casillas son mayores que en el resto ¿de acuerdo? entonces vamos reduciendo poco a poco incertidumbre bien aquí lo que he hecho es decir derecha a uno significa que nos hemos movido hacia la derecha y llegamos al tiempo uno ¿de acuerdo? bien ¿qué ocurre? ahora una vez que ya nos hemos movido todavía en el sitio vamos a tomar evidencias porque las evidencias lo que nos va a permitir es reducir reducir la incertidumbre ¿vale? que todavía tenemos aquí porque aquí lo único que muestra es una predicción ¿vale? bueno pues lo que hacemos es que miramos y de hecho lo que nos dice es que en ese momento seguimos teniendo un muro al norte y otro al sur ¿vale? también puede ser que esté erróneo pero en principio resulta que estábamos en una casilla teníamos muros al norte y al sur ahora nos movemos a la casilla de la derecha y seguimos teniendo muros al norte y al sur bien pues eso va a reducir más la incertidumbre para ir agilizando un poco ya voy a ir haciendo dos pasos ¿de acuerdo? entonces muros y acción a la vez ¿de acuerdo? en esta imagen de aquí lo que hemos hecho ha sido estando aquí mirar los muros ¿de acuerdo? por eso pongo muros uno porque significa que es cuando estábamos en el tiempo uno hemos visto los muros ¿de acuerdo? y vemos que estamos arriba y abajo los muros y al mismo tiempo nos hemos movido a la derecha otra vez eso quiere decir que estábamos en la posición inicial había muros al norte y al sur nos hemos movido a la derecha había muros al norte y al sur y nos hemos vuelto a mover a la derecha todavía no hemos tomado nuevas medidas nuevas evidencias ¿vale? entonces si nos hemos movido dos veces y nos hemos podido mover dos veces a la derecha ¿vale? y en las dos anteriores en las dos casillas anteriores teníamos muros al norte y al sur lo que va diciendo es que estas dos casillas y estas dos casillas van cogiendo cada vez más probabilidades de que nos encontremos en alguna de ellas ¿de acuerdo? entonces en el tiempo dos cuando ha terminado el tiempo por así decirlo cuando estamos también en el tiempo dos perdón pues se va reduciendo la incertidumbre como veis por ejemplo ya es muy improbable que estemos aquí porque si nos hemos movido dos veces a la derecha pues a ver dónde estábamos para llegar aquí a la derecha o sea es muy improbable lo mismo pasa aquí ¿vale? si resulta que en un momento ya estábamos aquí imaginaros y nos hemos movido dos veces a la derecha pues la cosa baja mucho la probabilidad pero si es que si estábamos aquí y nos hemos movido dos veces a la derecha estaríamos ahora aquí pero ¿qué pasa? que aquí tendríamos muros solo al norte aquí al norte y al sur ¿vale? y entonces la probabilidad pues es menor que por ejemplo si estuviéramos aquí en el que si estábamos al principio aquí pues entonces nos hemos movido dos veces o tres veces mejor dicho ¿vale? nos hemos movido una vez dos veces sí dos veces y hemos tomado seis soles al norte y al sur norte y al sur ¿de acuerdo? nos hemos movido dos casi a la derecha perdón ya me estaba liando ¿de acuerdo? básicamente lo que quiero que veáis es que según vamos tomándonos evidencias de forma alterna junto con las acciones pues la probabilidad de que nos encontremos en un sitio son mayores y de que nos encontremos en otra son menores de hecho es prácticamente casi lo que hacemos los humanos vamos nos vamos moviendo por un sitio vamos viendo lo que hay alrededor y según con lo que vamos viendo vamos descartando de que estemos en una zona de edificio y vamos asegurándonos de que estemos en otra zona de edificio ¿de acuerdo? esto podría ser prácticamente por los pasillos de una planta de un edificio o sea que podría ser perfectamente ¿de acuerdo? bien bueno pues como digo ahora ya la situación es que es muy probable que nos estemos en esta zona de hecho ya empieza a ser bastante oscuro ¿vale? el negro bastante oscuro y muy improbable que nos encontremos en otras zonas por ejemplo en este pasillo o en este pasillo ¿de acuerdo? o en el que uno y ambos dos pues ahí ya es muy improbable que nos encontremos dado las acciones que hemos cometido y los eventos que hemos obtenido ¿de acuerdo? estábamos en la posición inicial y había muros al norte y al sur nos hemos desplazado a la derecha y había muros al norte y al sur nos hemos vuelto a desplazar a la derecha y ahora lanzamos de nuevo los sensores y nos dice que sigue habiendo muros al norte y al sur lo que nos va confirmando que es muy probable que estemos o aquí o aquí ¿de acuerdo? en una de las dos posiciones tenemos que estar y el resto pues ya empiezan a tomar cada vez menos probabilidades todavía por precisamente por los fallos que puedan haber en los sensores por los fallos que puedan haber en los desplazamientos podría ser que estuviéramos en alguna de las otras de estas casillas por ejemplo o que en un momento incluso todavía pudiera ser que estuviéramos en algunas de estas por ejemplo ¿de acuerdo? es decir debido a esa incertidumbre pues seguimos haciendo cálculos pues aunque este casi prácticamente es blanco pero todavía no es blanco debido a eso ¿de acuerdo? entonces son ya muy claritos este es muy oscuro y este ya son muy claritos ¿de acuerdo? pero sigue habiendo esto quiere decir que hay muchas probabilidades de que esté aquí y muy pocas que estén por aquí y muy 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 pocas que estén aquí pero bueno pero por lo menos todavía podría ser que estuviéramos ahí ¿de acuerdo? una vez que estamos ahí que hemos visto que hay muros norte y sur nos volvemos a desplazar a la derecha ¿de acuerdo? y una vez que vamos a desplazar a la derecha como digo la situación sería esta ¿de acuerdo? esta sería la situación más o menos ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que ahora ya estamos en una posición en la que básicamente el robot puede estar solamente o podemos estar en un momento solamente en dos posiciones parece que podríamos estar aquí o podríamos estar aquí ¿qué es lo que podemos hacer para ver si es así? bueno pues seguimos tomando evidencias acciones evidencias acciones hasta que despejemos las dudas ¿de acuerdo? bien en 3 en tiempo 3 lanzamos los sensores de nuevo y nos dice norte y sur también ¿vale? pues entonces nos confirma más incluso que estemos aquí o aquí ¿vale? porque si resulta que hemos estado ya en 4 posiciones ¿vale? pues nos hemos desplazado 3 veces a la derecha ¿vale? y resulta que estando en 4 posiciones en las 4 posiciones donde dice que hay muros al norte y al sur a pesar de que puede haber fallos pero hay muros norte y al sur pues básicamente esas 4 posiciones podrían ser estas 4 o estas 4 ¿de acuerdo? en el que hay muros al norte y al sur ¿de acuerdo? ahora nos volvemos a desplazar a la derecha ¿de acuerdo? imaginaos que sí que podemos desplazarnos a la derecha ¿vale? pum y ahora resulta que tomamos una nueva medida y nos dice que nada más que ve muros al norte entonces esa incertidumbre que había entre 2 posiciones pues se despeja se despeja porque resulta que al detectar solamente muros al norte no podemos estar aquí por así decirlo que nada más que hay muros al sur entonces las probabilidades de que al tomar esa medida después de haber tomado todas las anteriores resulta que falle este sensor y falle este pues son pocas en cambio de que no falle son mayores ¿de acuerdo? entonces por eso estas probabilidades pues aumentan más y estas disminuyen esta de aquí podría ser todavía a lo mejor un poquito gris ¿vale? aunque no lo he puesto así pero bueno puede ser un poquito gris debido a que bueno como digo pueden fallar los sensores todavía puede haber una incertidumbre pero ya las probabilidades de que estemos en esta zona son muchísimo mayores ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que para despejar totalmente esas dudas pues podríamos el robot se podría seguir desplazando y eso va a ir confirmando cada vez su posición cada vez más ¿vale? entonces como veis es una aplicación ¿vale? no quería terminar este vídeo aunque se alargara un poco no quería terminar este vídeo sin hacer bueno pues una explicación de cómo en un momento dado se puede utilizar los modelos ocultos de marco para hacer algo muy típico que es el posicionamiento ¿de acuerdo? cuando en un momento dado tenemos un espacio que es muy grande ¿vale? con muchos estados diferentes a pesar de que los discreticemos sean muchos espacios pues los cálculos se hacen tan tediosos y tan inmensos que es mejor utilizar otra técnica que se llama filtrado de partículas ¿de acuerdo? ya lo veremos en su momento y de hecho es la que suelen utilizar muchísimos robots para precisamente hacer este posicionamiento lo que hacen básicamente es que es como si lanzaran un montón de bolitas por todas las zonas ¿vale? cada una de esas bolitas les va a dar información y en base a esa información pues va a ir pudiendo determinar lo mismo que hemos hecho aquí ¿de acuerdo? entonces ya lo veremos con tranquilidad pero se basa en el muestreo es una inferencia aproximada en vez de ser una una inferencia exacta como hemos hecho por ejemplo en las diapositivas anteriores las pantallas anteriores pero bueno básicamente es porque aquí lo podemos hacer porque a pesar de que son muchos cálculos pero son pocos estados y entonces bueno pues es relativamente fácil de realizar ¿de acuerdo? y por hoy lo vamos a dejar aquí hemos visto lo que sería la primera parte de lo que es la inferencia de filtrado ¿de acuerdo? en esa en este caso teníamos un modelo de Markov no teníamos un modelo oculto un modelo de Markov nada más que hemos tenido que lidiar con lo que serían los cambios de estado o la transición ¿de acuerdo? con los modelos de transición pero eso ya nos ha permitido conocer cuáles son los cálculos que hay que ir realizando en este tipo de redes bayesianas para saber cómo trabajar ¿de acuerdo? entonces ya en el siguiente vídeo ya tendremos un modelo oculto de marcos completo en el que vamos a tener las x serían ya variables ocultas y las x serían las evidencias ¿de acuerdo? entonces vamos a tener ya nodos de ambos tipos y bueno pues vamos a rehacer los mismos cálculos que hemos hecho ahora pero incluyendo las evidencias ¿de acuerdo? ya sabéis que me gusta que participéis que colaboréis en la medida que podáis si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais a me gusta si bueno pues os animo a que os suscribáis al canal porque de esa forma a mí me ayuda para las estadísticas y al mismo tiempo pues a vosotros pues es más fácil que os lleguen alertas de cuando publico los vídeos ¿de acuerdo? y por último si tenéis cualquier comentario cualquier duda se me equivocará algo porque a veces me pasa con tantísimos números que cuando preparo las diapositivas pues a lo mejor se me escapa un número incluso cuando transcribo los números bueno no antes luego solo hacer en papel y luego pasarlo al ordenador pues a veces me equivoco ¿de acuerdo? entonces si cualquier duda cualquier comentario cualquier error lo dejáis en los comentarios ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis como siempre digo hasta pronto